Todo eso insisto en que la regeneración de la democracia y la viabilidad del país, España, pasa inexcusablemente por poner en marcha todas las reformas que acabo de señalar. Una breve anotación al hilo de la actualidad. Es imposible que construyamos un país decente si quienes tienen la responsabilidad de velar por el respeto a las instituciones del Estado se prestan al juego de la deslegitimación de las mismas o de la falsificación de nuestra historia más reciente. Lo que algunas personas y organizaciones están promoviendo en España con la disculpa de defender al juez Baltasar Garzón, insisto, con la disculpa de defender al juez Baltasar Garzón, es extremadamente preocupante. Haré solo dos apreciaciones. Todo ciudadano español, sea juez o barrendero, está sometido a las leyes. Todos los ciudadanos tenemos derecho a la legítima defensa, pero nadie está por encima de la ley ni de los tribunales de justicia. Y todo aquel que esté legitimado puede ejercer su derecho a presentar una denuncia contra la actuación de cualquiera de nosotros. Se juzgan los hechos denunciados, no a las personas ni su trayectoria. Y es irrelevante quienes han presentado las denuncias. Lo único importante es si éstas tienen fundamento jurídico para ser admitidas a trámite por los tribunales competentes. Ya vale de imposturas y engaños. De nada vale que el presidente pida respeto a los tribunales desde Estados Unidos, mientras un secretario de Estado y un embajador protagonizan actos vergonzosos e improcedentes en la universidad complutense. O mientras el Partido Socialista de Euskadi, que gobierna en el País Vasco, lleva al Parlamento una propuesta para apoyar a un juez que tiene abiertos tres procedimientos en tres salas del Supremo. Y luego dirán que respetan la separación de poderes. Mi segunda consideración al respecto tiene que ver con el peligroso empeño de reescribir y falsificar lo mejor de nuestra historia, y en el que parecen coincidir muchos de los dirigentes sociales y políticos de la llamada izquierda española. En otro país que no fuera el nuestro, tan mermado de cuajo democrático, con tan poquita historia democrática, este intento de deslegitimación de nuestra transición no tendría ninguna posibilidad de éxito. Pero la falta de educación y de pedagogía democrática que ha existido en España nos puede pasar una factura demasiado seria. Muchos jóvenes españoles no tienen ni idea de lo que fue realmente la transición. No saben que el perdón y el olvido que se acordó entre vencedores y vencidos de nuestra guerra civil no significó de ningún modo empate. La democracia venció por goleada. Y de esa goleada democrática nació nuestra Constitución, homologable con cualquiera de las constituciones más garantistas de derechos y más democráticas del mundo. Apelo, aquí también en este foro, a que hagamos un esfuerzo para que los sobrevenidos nostálgicos del régimen franquista, estos que han descubierto que contra Franco vivían mejor, no nos impongan sus mentiras, sus odios y sus obsesiones. Voy acabando. Explicar el por qué proponemos estas reformas constitucionales nos llevaría a reflexionar sobre el hecho mismo de nuestro nacimiento como partido político y sobre el papel de los partidos políticos. Tal y como nosotros lo entendemos, los partidos son instituciones imprescindibles en la vida política de las democracias modernas y sus funciones no acaban en la tarea de representación ciudadano y gobierno de las instituciones, pues canalizan y dan voz a las posiciones políticas de las personas. Bajo ese enfoque, nuestro partido ofrece una alternativa de participación en la acción política a los ciudadanos que no se identifican con los partidos políticos tradicionales ni comparten sus compromisos particularistas e insolidarios con el bien general. Por eso, para servir a esa causa, reclamamos la puesta en marcha de una política dirigida a introducir profundas reformas en las instituciones básicas de la democracia española. A eso le llamamos regenerar la democracia, a devolver a los ciudadanos el control sobre la política, sobre los partidos políticos y sobre las instituciones democráticas. Somos un partido político inequívocamente nacional. No somos un partido antinacionalista. Tampoco somos una federación de partidos regionales al estilo del Partido Socialista o del Partido Popular. Entendemos que la sobrerepresentación del nacionalismo se ha logrado como consecuencia de un proceso de descentralización sin fin que ha configurado un Estado central prácticamente sin competencias y un modelo territorial indefinido en el que se mezcla la confederación y el federalismo asimétrico. Pero conviene que nadie se confunda. La culpa, entre comillas, no es de los partidos nacionalistas. Los responsables de que hayamos llegado a esta situación son los partidos políticos llamados nacionales, otrora nacionales, que han adoptado los tópicos nacionalistas y han renunciado al desarrollo de la Constitución y a garantizar una nación de ciudadanos más libres y más iguales. Como ya he explicado, el actual modelo económico y político de España es insostenible. En lo económico solo puede durar mientras sea posible seguir endeudándose. Y queda poco tiempo. En lo político está a punto de convertirse en inviable. Aún tenemos la oportunidad de tomar la iniciativa para reformarlo antes de que tengamos que hacerlo, obligados por las circunstancias, en el peor de los escenarios, arrastrados por la crisis social y política y sin ninguna autonomía para decidir. Es hora de que blindemos lo común y no como hasta ahora los privilegios o las prebendas. Más de una vez, al principio de la corta vida de Unión, Progreso y Democracia, expliqué en foros como este que éramos un partido que había nacido para defender lo que nos une. Todavía lo tenemos en todas nuestras carpetas y en todos nuestros logos. Defender lo que nos une. Puse como ejemplo la necesidad de reconstruir esa tercera España que tan bien representaron un liberal como Marañón y un socialista como Besteiro. Hombres cabales ambos. Españoles sin complejos. Solían preguntarnos entonces si no temíamos que nuestra opción pudiera dividir el voto de los partidos llamados nacionales. Siempre explicábamos que no había nada malo en poner en marcha otro partido que defendiera al Estado. Y el tiempo nos ha dado la razón tanto que si no hubiéramos tomado hace dos años y medio la decisión de crear este partido la tendríamos que estar tomando ahora. La diferencia entre hace dos años y medio y este momento es que ya no diríamos España necesita otro partido que defienda al Estado. Hoy, a la vista de lo visto, diríamos sencillamente que España necesita un partido que defienda al Estado. España necesita hoy un partido político que rompa el empate a cero del que nos habló Álvaro Pombo en el Congreso de nuestro partido. Un partido que rompa el empate a cero al que nos tienen sometidos el Partido Socialista y el Partido Popular. Pendientes solo de tacticismos preocupados únicamente por impedir que entre en el campo de juego alguien dispuesto a disputarles el balón y a devolver la alegría y la emoción a las gradas. Vamos, un partido político dispuesto a jugar para ganar y no a esperar que se lesione el contrario. Pero también hemos nacido para dar la oportunidad de reencontrarse a millones de ciudadanos que son como nosotros y aunque ahora no se lleve decirlo españoles sin complejos. Muchas gracias.